Como usted en este momento puede observar, esta es una de las prendas que usted podrá encontrar en una importante actividad que se estará llevando a cabo el próximo 15 de noviembre. Varias actividades, varias prendas, varios artículos, los cuales usted los podrá encontrar. Pues estaremos informando acerca de ello para que usted también pueda participar, pueda trasladarse específicamente hasta este sector y pueda disfrutar de las novedades que encontrará. Para ello quiero presentar a Mauricio Ramírez, gerente general de Quirueco, y a Carlos Dele Castillo, gerente general de SAMI, que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo están? Bienvenidos a ambos una vez más. Es un gusto, un placer tenerlos aquí, por supuesto, para poder difundir estas importantes actividades que se estarán realizando, diferentes artículos, los cuales podremos encontrar como los que tenemos en esta ocasión aquí y una de estas prendas también. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Lorena, no. Mil gracias. Como siempre, el programa, el canal, apoyando al tema de lo que es el medio ambiente, el reciclaje. Bueno, por nuestra parte, Quirueco va a estar presente en este evento, como dices, La Paz Crea, que se va a realizar el día jueves a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tenemos algunas sorpresas. Hemos involucrado a 24 empresas, emprendedores, que tienen distintos rubros, desde gastronomía, el tema de servicios, cuidado de animales, estamos con el tema de animales, estamos con el tema de reciclado, tenemos la parte también de la línea de diseño, ¿no? Entonces, hemos conmemorado una gran afluencia de empresas, todos emprendedores, y vamos a presentar y vamos a dar a conocer al mercado el día jueves 15, ¿no? ¿Qué significa Quirueco? Bueno, Quirueco, o Quiru, es en Aymara vaso, y bueno, eco de ecológico, ¿no? Entonces, vaso ecológico. Vaso ecológico. Así es. Y todos los artículos es, básicamente, y el 100% es de artículos que son reciclados, como por ejemplo esto, ¿qué es? Ese es un perchero. Un perchero. ¿No? Nosotros hacemos el vasito de la botella, esta es de una botella de Guari, ¿no? Hacemos el corte, ¿no? Y una vez que se separa, quedan los picos, ¿no? La empresa está muy comprometida con esta parte de lo que vendría a ser reciclado, entonces, esta es la merma que nos está quedando del material, ¿no? De la botella, entonces, le estamos dando un uso adicional. Por ejemplo, aquí encontramos vasos también. Sí, así es. ¿Son todos reciclados? Todos, todos son reciclados, ¿no? Las botellas de vidrio son nuestra materia prima, ¿no? Y es con la que trabajamos. Ahora me vas a comentar un poquito más de ello. También, como ya lo habían presentado a Carlos del Castillo, que nos está acompañando, y estará mostrando varias de estas prendas. Esta está espectacular. Sí, justamente, muchas gracias por mi invitación. Lo que estás luciendo ahorita es una ruana que es 100% ecológica, elaborada con colores naturales, ¿no? Entonces, nosotros como Usami nos dedicamos a trabajar en... Sí, tenemos productos relacionados al diseño con colores interesantes, pero bajo la línea ecológica es que tenemos el trabajo con tintes naturales, ¿no? Entonces, con los artesanos que nosotros trabajamos, hacen su propio proceso de teñido, justamente tanto con minerales como con hierbas que hay en la zona. Entonces, sabemos el gran volumen de contaminación hídrica que generan las industrias, entonces es nuestra manera de aportar también a la protección del medio ambiente. Y obviamente intentamos darle una línea mucho más interesante a partir de generar no solamente conciencia en el cuidado del medio ambiente, sino también de que podamos... Decimos que puedan nuestros clientes vestir a la moda con productos que mejor que naturales. 100% naturales. 100% naturales. No se está utilizando nada de químicos, no se está contaminando. Y eso también es lo que se pretende mostrar, que realmente se pueden tener productos espectaculares como este. Así es. En esta ocasión son prendas de vestir, pero que va de la mano con el cuidado del medio ambiente. Así es. ¿Qué significa SAMI? SAMI es en la lengua quechua y significa felicidad, prosperidad. Felicidad y prosperidad, por el cuidado del medio ambiente. Exactamente. Y que la gente también pueda sumarse. ¿Cómo hacen, por ejemplo, Mauricio, en el tema de reciclaje? Porque no debe ser nada fácil poder reciclar para obtener diferentes productos, incluso muchos de ellos que son a pedidos también. Así es. Mira, el trabajo que nosotros realizamos es desde la recolección. Últimamente, bueno, con la ayuda de ustedes también, del lanzamiento que hemos estado acá también en el programa, hemos logrado captar gente, hacernos conocer para que nos llegue también la materia prima. Estamos empezando a dar reconocimientos también a la gente. Les damos un certificado. La gente se siente contenta de eso. ¿Entregan certificados por ayudar a reciclar? Exactamente. Les damos un reconocimiento. Vamos, nos entregan las botellas en su casa. Y les hacemos la entrega, les sacamos una foto. Están publicados en el Facebook, en la página de Facebook, que es Quirueco. Entonces, pueden verlas. No hay mucha gente que ya está comprometida, recibe su certificado, se siente muy contenta con lo que está haciendo, que es reciclar las botellas de vidrio. Y luego estamos trabajando con entidades, bueno, hemos firmado recién un convenio con dos empresas, que es una discoteca que es Malegria y la otra es un restaurante, Go Green, que manejan todo lo que es comida vegetariana. Y ellos están con la idea de que nos entregan sus botellas, nosotros les vamos a hacer sus vasitos y van a empezar a cambiar todos sus vasos por vasos ecológicos. Ah, genial. Entonces, de a poco nos estamos haciendo conocer. El trabajo de recolección es arduo, es difícil, pero la gente ayuda bastante. Llegamos a sus casas, se sienten contentos. Ellos ayudan a agarrar, cargar las botellas, a separar y demás. Y se nota el compromiso de la gente. Hay una cantidad específica para que puedan entregar, hacer como este intercambio, ¿no? Certificado y material. No, si tienes 10, 15 botellas, podemos coincidir. Nosotros tenemos días de recolección que lo hacemos viernes y lunes, ¿no? Que estamos programados todo el día para poder agarrar, ir y hacer la recolección. Entonces, acordamos, se pueden comunicar al WhatsApp, ¿no? Para poder agarrar o en la página de Facebook, escríbanos y los ponemos ahí. El número es 7123-2256 del WhatsApp y en la página de Facebook como Kirueco. Kirueco, así tal cual, Kirueco. Así es. Y Carlos, por ejemplo, en el tema de hacer este tipo de prendas, que en algunas se utilizan diferentes colores y nos decías, ¿no? Así es. No se utiliza contaminantes, que son más productos naturales. ¿Cómo se hace, por ejemplo, con ello? Mira, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es utilizar residuos de las cáscaras de los alimentos, ¿no? ¿De cualquier alimento? Casi todos los alimentos, los de los vegetales, te dan tintes naturales, ¿no? Por ejemplo, la cebolla. De la cebolla puedes tener una gama inmensa de colores verdes, igual que de la palta, ¿no? De la cáscara de la palta, de la cáscara de la cebolla, de la zanahoria, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es brindar justamente a las señoras que tiñen estos productos, esta materia prima, y pues es un proceso muy sencillo, ¿no? Porque hay distintos tipos de teñido, tanto en agua fría como en agua caliente. Entonces, el agua que se está utilizando para el teñido, obviamente, te la puedes tomar. O sea, no contiene ninguna sustancia química que vaya a dañar el medio ambiente. Entonces, tenemos una gama de colores desde tonos grises hasta rojizos, ¿no? Pasando por verdes, azules, ¿no? Colores sumamente intensos que son llamativos, ¿no? Pero lo lindo de todos estos productos es que al ser un producto artesanal, no todos los colores salen iguales. Es decir, que si tú compras una prenda de un color rosado y quieres otro rosado para tu mamá, del mismo color, es muy difícil que lo tenga el mismo tono. Que sea el tal cual. El mismo tono, exactamente. Puede ser que varíe un poco, pero no deja de ser rosado. No deja de ser rosado, ¿no? Pero es justamente por el trabajo que se hace con estas hierbas, ¿no? Muchas veces también recolectamos hierbas, por ejemplo, trabajamos en el altiplano, en la zona de Tiahuanaco, y recogemos hierbas del lugar, como la huira huira, por ejemplo. Entonces, con la huira huira sacas tonos desde amarillo hasta casi café, dependiendo del tipo de tonos. Ahora, por ejemplo, ustedes que también se ocupan como de reciclar, ¿no? Para llegar a hacer diferentes colores en prendas de vestir, ¿también pueden recibir la colaboración de la población que tenga, por ejemplo, diferentes cáscaras de alimentos? Claro que sí. ¿Que les sirva a ustedes para el teñido? Claro que sí, 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 sí. Sí, sí, nosotros trabajamos con una asociación de artesanas en el alto, entonces ellas ya no solamente producen para nosotros los hilos teñidos naturalmente, sino también producen para otras empresas. Entonces, siempre están necesitando materia prima para justamente seguir el proceso de teñido, ¿no? Entonces, sí, si la gente está dispuesta a separar un poquito su basura orgánica, en el caso de las cáscaras, ellas súper felices de recibir todo ese material, ¿no? Esa, toda esa materia prima. Y lo bonito y lo que hay que destacar es que en ambos rubros, que son diferentes, la población realmente colabora. Colabora para lo que es el reciclar, el reutilizar, evitar los contaminantes y para tener productos espectaculares, ya sean estos, que son vasos, que son percheros, lámparas, nos mostrabas la anterior vez. Ahora, prendas de vestir, que también la utilizamos, estamos a la moda y estamos cuidando también el medio ambiente. Así es. ¿Dónde pueden comunicarse con ambos? ¿Dónde pueden colaborar, ya sea en materia de reciclar? El evento es el 15 de noviembre. ¿Dónde, a partir de qué hora, para que la gente también pueda trasladarse? Miren, hacemos la invitación a toda la población, ¿no?, para que nos puedan visitar el día 15, ¿no?, de noviembre. Empezamos a las 10 de la mañana, terminamos a las 8 de la noche, ¿no?, y ahí van a poder tener a todas las empresas. Nosotros estamos viniendo en representación de las 24 que van a participar, ¿no?, y todas tienen soluciones para distintas cosas. Entonces, quedan totalmente invitados, ¿no?, para que vengan y compartan este momento, ya que es un evento en el cual vamos a exponer, vamos a hacer un pequeño lanzamiento. Hay sorpresas como una pasarela donde vamos a ir mostrando nuestros productos, ¿no?, nos van a acompañar algunos grupos de danza. Por ejemplo, está invitada The One Dance, ¿no?, que es una escuela de danza, ¿no? Entonces, hay algunas sorpresas que vamos a tener ahí en el evento para que se sientan ustedes cómodos y nosotros los vamos a coger con los brazos abiertos para que conozcan más de nosotros, ¿no? Y que hagan sus pedidos también. Así es. Sí, como lo dijo claramente, vamos a tener, como somos 24 participantes, tenemos gente que está en temas de servicios, en temas gastronómicos, en el caso de nosotros, de producción. Entonces, va a ser un espacio sumamente interesante para que tanto desde los más pequeñitos, porque también hay emprendimientos para los más pequeñitos, hasta los más grandes puedan disfrutar y no solamente ayudarnos a hacer conocer nuestras empresas, sino también apoyar el trabajo de nosotros como paseños, ¿no? Y evitar que se siga generando más residuos. Y que se siga generando más residuos. Exacto, y que los podemos reutilizar. Que sea un gran éxito este jueves 15 de noviembre y los estaremos esperando una vez que concluya el evento en próximos días para que nos informen acerca de los resultados. Claro que sí. Éxito y excelente el trabajo que vienen realizando. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes también. Gracias por el espacio. Ha sido un gusto que nos estén acompañando. 14 horas con 51 minutos usted puede participar de esta importante actividad y también estará colaborando para disminuir la contaminación que se registra en nuestro país. Y aproveche, recicle y reutilice. Pause, ya volvemos.